La buena suerte se hace, la mala suerte se combate, por eso no puedes permitir que nada ni nadie te robe la felicidad. Este año ha sido un año muy duro, muy difícil para millares y millares de personas en el mundo entero. Un año donde hubo un espíritu de endeudamiento, un espíritu de ruina, de negatividad, de enfermedad, de tristezas, de aflicciones y por eso el ritual con la curandera Luz en el día de hoy es que acudamos a enterrar ese espíritu de ruina, ese espíritu de negatividad, ese espíritu de enfermedad que este año te agobió y que te robó tu paz, tu tranquilidad, tu felicidad. Recuerda activar la campanita, darle like, me gusta, compartirlo y te van a llegar todas mis notificaciones. ¿Qué vamos a utilizar en este ritual? Si te es posible y te es fácil conseguir un ataúl de cera, sería maravilloso. Maestra Luz no puedo conseguirlo, no lo puedo comprar o donde vivo no los venden. Por lo general los venden en las esotéricas. Entonces te vas a conseguir un recipiente con tapa, ¿cierto? Puede ser una botellita, puede ser un frasquito, puede ser un tarrito, algo con tapa, ¿cierto? Vamos a acudir a una hoja. Puede ser una hoja de laurel, un papel pergamino o simplemente una hoja de cuaderno. Aquí vamos a escribir y vamos a hacer el ritual. Esto es un ejemplo. Van a escribir, por ejemplo, así. Yo, Marina Álvarez. En este momento, entierro todo daño, todo embrujo, todo espíritu de ruina y toda enfermedad que me agobió durante este año. Ustedes van a escribir, van a hacer el escrito de todo lo negativo, de todo lo mal que pasaron este año y lo van a escribir en este papel. No importa el tamaño. Si necesitan utilizar toda una hoja entera, lo van a hacer. Lo importante es que cuando ya tengas todo escrito, con tu nombre completo, con tu fecha de nacimiento, entramos a la parte de la taúl de cera y lo vamos a entrar allí. Lo vamos a tapar. Lo vamos a envolver en cinta, lo vamos a envolver con un trapo negro y lo vamos a amarrar con cinta negra. Y si no tenemos el ataúl, lo vamos a hacer en un recipiente. Introducimos allí el papel donde estamos enterrando el espíritu de ruina, de enfermedad, de daño, de embrujo, de negatividad, de soledad, de angustia, de odio, de rabia, de rencores. Todo lo estamos depositando allí, lo vamos a tapar, lo vamos a envolver en un trapo negro, lo vamos a envolver con cinta y nos dirigimos a enterrarlo. Se entierra en un camposanto, se entierra en el patio de tu casa, se entierra en un parque, en una maceta, donde quieras. Pero que siempre la tierra esté sobre este espíritu de negatividad, de daño y de embrujo que no te deja salir adelante. Muchas veces hay energías negativas porque hay envidias, porque la brujería existe a larga y a corta distancia. La brujería es efectiva para dañar, para destruir. Por eso este ritual te va a ayudar a enterrar, a despojarte de ti. Por eso lo debes este ritual, bautizarlo con tu nombre completo y fecha de nacimiento. Enterrarlo, alejarlo, quitar todo daño, toda energía negativa o todo espíritu de negatividad o maldad o brujería que te hayan hecho. Espíritus de salamiento, de daños, todo esto te va a enterrar. Después de que realizas este ritual y entierras esto que se vaya al más allá, llegas a casa y te vas a hacer una ducha con agua con limón o agua con esencia de arrasa con todo o agua con limón. Te vas a bañar bien tu cuerpo, durante tres días consecutivos te haces el baño de limón o de arrasa con todo y es una forma efectiva para dañar, para quitar todo este embrujo, para que te limpies y te liberes. Y vas a ver cómo vas a empezar un año venidero lleno de suerte, lleno de éxito, lleno de prosperidad, de salud, de amor y de éxito. La curandera luz siempre le dice, la buena suerte se hace, la mala suerte se combate. Por eso no permitas que nada ni nadie te robe la felicidad. Sé feliz, ama, sonríe. No dejes que las fuerzas malas, las envidias o los entes negativos de otras personas invadan tu vida. Libérate de toda energía negativa y sé muy feliz. No permitas que nada ni nadie te robe la felicidad. Rituales y más rituales con la curandera luz.